...con Javier Ruescas, él es el presidente de la Asociación Cultural El Galeón de Manila y miembro de la Junta de Gobierno de la Orden de los Caballeros de Rizal. Don Javier Ruescas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, don Javier. Bueno, Rizal, ese gran desconocido. ¿Quién fue el doctor Rizal? Pues usted lo ha explicado muy bien. Fue un español, porque en aquella época todavía Filipinas era parte de la corona de España. Un español que pedía reformas, que pedía avances, que defendía la educación, que defendía la igualdad entre peninsulares y filipinos, que vivió a finales del siglo XIX y que, como usted bien ha explicado, pues fue injustamente ejecutado en 1896. Pasó unos años en España estudiando medicina, en lo que entonces era la Universidad Central de Madrid, hoy la Universidad Compotense, y estuvo también en otros países europeos, en Francia y en Alemania, estudiando. Rizal era un hombre que no pedía la independencia de Filipinas con respecto a España, sino que lo que estaba pidiendo es que Filipinas fuera considerado como una provincia más, con procuradores en cortes, como ha ocurrido en un par de ocasiones a lo largo de la historia, igual que ocurría con Cuba. Sin embargo, fue confundido con un revolucionario del Catipunan, y la metrópoli tan lejana no supo entender lo que ocurría y por eso el general Polavieja le mandó a fusilar. Efectivamente, hubo un juicio en el que intentaron demostrar que él había conspirado o tenía asociación directamente con el Catipunan, que era el grupo rebelde, el grupo revolucionario que se levantó en armas contra el gobierno, y le acusaron injustamente, porque él, como usted bien dice, lo que defendía era mayor acercamiento entre la península y Filipinas en aquella época, mayores reformas y representación de Filipinas en las cortes, efectivamente. La verdad es que deberíamos conocer mejor nuestra historia y nuestros héroes, justamente ahora que, por cierto, estamos celebrando el 500 aniversario de la primera circunvalación, de la primera navegación alrededor del mundo, una hazaña española con Magallanes y el Cano. ¿Qué nos puede decir de un acontecimiento tan importante como ese, justamente ahora que se celebra el momento en que llegó justamente a Filipinas? Exactamente, en 1521 la expedición de Magallanes y el Cano tocó tierra en Filipinas y Magallanes, precisamente, que fue el líder de la expedición, hasta ese momento murió en un enfrentamiento con unos nativos y luego fue Juan Sebastián el Cano el que continuó la vuelta al mundo, cruzando el Índico y luego bordeando la costa africana hasta llegar a España. Fue una gran epopeya, también muy desconocida, que hicieron navegantes españoles hace cinco siglos y que debería conocerse. Fue un gran logro, no solamente de descubrimiento, sino también científico, conocimiento de corrientes y vientos y la presencia de incontables archipiélagos que fueron descubriendo a lo largo de su navegación. Salió en 1519 la expedición y llegó a España en 1522, tres años después. Una gran hazaña española, financiada por la corona española, con navegantes españoles, por mucho que el gobierno de España parezca cuidar poco a sus héroes y a su historia, y parece que los portugueses, con eso de que Magallanes era originario de Portugal, aunque en esta expedición era totalmente una nave española, lo que patroneaba, resulta que los sepan cuidarme ellos mejor que nosotros, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. En la expedición iban navegantes marinos de distintas nacionalidades, pero efectivamente, como usted bien dice, fue una expedición española, Magallanes, de hecho, se hizo castellano, renunció a su... No existía entonces el concepto de nacionalidad, pero su pertenencia a Portugal, digamos, como el rey de Portugal no apoyó esta empresa de descubrimiento, pues se hizo español, juró obediencia al soberano castellano, y entonces la expedición de ese momento fue completamente española, como usted bien ha dicho. Señor Ruescas, cuéntenos qué fue el Galeón de Manila, y qué es la asociación que lleva ese nombre, justamente, y que usted preside. Pues el Galeón de Manila fue una ruta que se descubrió en 1565, es decir, 40 años después, aproximadamente, de la llegada de Magallanes a Filipinas, en 1521, España envió varias expediciones para intentar crear una base en Oriente para comerciar con las especias, y para crear también un centro de evangelización de la fe cristiana. Y entonces, por fin, en 1565, después de varios intentos, Andrés de Urdaneta, un fraile agustino, descubrió los vientos apropiados que podían llevar a los galeones de vuelta de Filipinas a América. Hasta entonces, solamente podían navegar en sentido occidental, es decir, desde América, desde lo que hoy es México, hasta Filipinas, pero no conocían la ruta de regreso a través del Pacífico. Entonces, en 1565, se descubrió lo que se llamó el Tornaviaje, y se fundó esa ruta, la ruta del Galeón de Manila, que durante dos siglos y medio recorrió el Pacífico entre la Nueva España, es decir, lo que hoy es México, y Filipinas, en ambas direcciones. Entonces, nuestra asociación, la Asociación Cultural Galeón de Manila, lleva ese nombre precisamente porque simboliza el vínculo entre la hispanidad americana, o la hispanidad en general, y la hispanidad filipina, el contacto por mar entre esos dos territorios que formaban parte de la corona de España hasta principios del siglo XIX. Don Javier Ruescas, en un día como hoy no podemos, por menos, que expresar nuestra solidaridad con el pueblo filipino. ¿Qué noticias tiene usted acerca de los devastadores efectos que ha tenido en el archipiélago el tifón Ray? Pues poco más de lo que usted ha contado, acertadamente, que el tifón llegó el jueves pasado a las costas de Seargao, que es una islita que está en la parte norte de Mindanao, esa gran isla que hay al sur de Filipinas, y que ha recorrido toda esa parte central de las Islas Visayas, creando destrucción, inundaciones, lluvias torrenciales y cortes de luz, a su paso por muchas islas, especialmente Cebu, que es la segunda ciudad más grande de Filipinas, y que luego ha salido por la parte occidental en la isla de Palaguán, que es la isla más occidental de Filipinas, causando también estragos en Puerto Princesa, que es la capital de esa isla. Así que una pena, realmente, pero como usted bien dice, todos los años y, desgraciadamente, por estar, claro, Filipinas en esa parte del mundo, en una zona tropical, pues sufre varios tifones. Don Javier Ruescas, presidente de la Asociación Cultural El Galeón de Manila, enhorabuena por fomentar y cuidar el patrimonio, la herencia histórica de todos los españoles, nuestra hermandad con países, como es el caso de Filipinas, y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchas gracias a usted, don Javier. Buenas noches. Como les decimos, en un día como hoy, toda nuestra solidaridad con Filipinas, el respeto a nuestra historia y el recuerdo a esos grandes personajes como los últimos de Filipinas. Todos ustedes la recuerdan en el famoso sitio de Valera. Fueron muchos los españoles que combatieron allí, en Filipinas, y muchos de ellos son auténticos.